¿Cómo podemos determinar el valor de x en esta ecuación trigonométrica? Bueno, para ello vamos a realizar lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer aquí es operar en el lado izquierdo de esta ecuación. Vamos a sumar estas dos fracciones y para ello vamos a multiplicar en aspa. Al multiplicar en aspa vamos a obtener la siguiente expresión. En el numerador vamos a tener 1 menos seno de x más 1 más seno de x. En el denominador vamos a tener la siguiente expresión. 1 más seno de x por 1 menos seno de x. Y esta expresión es igual a 8. Ahora vamos a operar. Le decimos adiós a menos seno de x y a más seno de x. Y en el numerador vamos a tener 1 más 1 que es igual a 2. En el denominador tenemos un producto notable. Este producto notable se puede expresar también como la siguiente diferencia de cuadrados. Como 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x. Y esta expresión es igual a 8. Ahora recordemos la siguiente identidad trigonométrica pitagórica. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a la unidad. De esta identidad despejemos coseno al cuadrado de x. Podemos decir que coseno al cuadrado de x es igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Entonces en lugar de 1 menos seno al cuadrado de x vamos a colocar su equivalente que es coseno al cuadrado de x. Entonces esta expresión se va a transformar de la siguiente manera. En el numerador vamos a tener 2. En el denominador tenemos 1 al cuadrado menos seno al cuadrado de x. Pero dicha diferencia de cuadrado se expresa también como coseno al cuadrado de x. Y esta expresión es igual a 8. Ahora le sacamos mitad a 2 y a 8. Mitad de 2 es 1. Mitad de 8 es 4. Ahora de esta igualdad despejemos coseno al cuadrado de x. Podemos decir que coseno al cuadrado de x es igual a 1 cuarto. Entonces vamos a decir que el coseno de x es igual a la raíz cuadrada de 1 cuarto. Pero como se trata de una expresión cuadrática se obtienen dos valores. Uno positivo y el otro negativo. Entonces vamos a tener aquí más menos 1 medio. Es decir, el coseno de x toma los siguientes valores. Toma el primer valor de 1 medio o toma el segundo valor de menos 1 medio. Pero como por dato del problema, x pertenece al primer cuadrante. Entonces solamente vamos a tomar el valor positivo del coseno de x. Es decir, vamos a tomar coseno de x igual a 1 medio. Entonces colocamos aquí coseno de x es igual a 1 medio. Ahora nos preguntamos el coseno de qué ángulo es igual a 1 medio. Por lo tanto, podemos afirmar que de manera directa el valor de x es igual a 60 grados. Porque el coseno de 60 grados es igual a 1 medio. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video.